Con el director de la OMNAP regional hubo el diálogo con enlace de noticias para conocer sobre la presencia masiva de peces en el sitio conocido como la represa en la Ciénaga San Silvestre. Él es Javier Ovalle quien explica el fenómeno. Afortunadamente no hemos notado ningún tipo de eventualidad que pueda generar riesgos a la supervivencia de los peces. Los peces efectivamente están tratando de continuar con su proceso de migración. Todos son peces riofílicos, es decir, que van buscando agua de mejor calidad. En este caso quieren entrar a la Ciénaga San Silvestre, lo que hoy llamamos el embalse. Pero están ahí acumulados. Sería muy bueno hacer unos procesos de traslado de esos animales hacia la Ciénaga. Eso requiere una logística especializada. Descarta el Ejecutivo que esa masiva presencia de variadas especies, especialmente de arencas, desemboque en una mortandad de peces tal y como han asegurado pescadores de la zona. Se descarta porque incluso como podemos ver en los videos que han tomado allá, la corriente es fuerte, es decir, hay alto movimiento de masas de agua. Cuando el agua sí está estancada y si es agua estancada en el cañito ese que llega a la represa, toma las aguas putrefactas del caño rosario, del caño picho, ahí sí podemos predecir, hombre, aquí se van a morir estos peces. El profesional de la Autoridad de Pesca hizo un llamado a las empresas que se surten de la Ciénaga San Silvestre para que hagan su aporte a fin de lograr el paso de los peces a desovar en ese espejo de agua. Hemos estado haciendo los contactos con la Piscicla San Silvestre que siempre ha mostrado la mejor voluntad de apoyo en estos espacios, pero estamos todavía en eso, en conversación. Queremos de todas maneras informarle a la comunidad en general de que la represa es una obra hecha por el hombre que genera ese tipo de situación de contingencia cuando los peces quieren seguir. Hay que revisar el tema con las diferentes empresas que estuvieron en la construcción de esa represa y vemos que hay unas empresas beneficiadas del embalse como el mismo acueducto de Barranca Bermeja, aguas de Barranca Bermeja. Estas son imágenes del lugar donde se concentran los peces a los que la represa les impide su paso natural.